Buenas tardes, Bernarda. Hoy no te has echado tu siestecita, ¿verdad? No, hoy no. Me encontraba descansada. ¿Y entonces qué has hecho? Salir a dar un paseo. Buena idea. Ya se fueron los calores y un buen paseo es mano de santo para la circulación de la sangre y para las gorduras. Al menos eso dicen los médicos. Y cierto es. Aunque una lo hace más bien por entretenimiento. ¿La próxima vez podrías invitarme a ir contigo? Puedes acompañarme siempre que quieras. ¿Estás segura? Qué mejor que pasear en tu compañía, Francisca. Me complace oírte, aunque encuentro un pero al acompañarte. ¿Sí? ¿Y cuál es? Que igual la persona con la que has ido a reunirte. No querría verme por allí. De seguro que no. No, desde luego. A Aurora no le gustaría verme llegar contigo. No, ya no. No, ya no. No, mira.